¿Qué te pasó el martes por la noche? El martes llegué a trabajar tipo 9 y cuarto y bueno, me bajé de la camioneta, deshabilité la alarma, entré a casa y acomodé unas cosas en la heladera que había traído del negocio y cuando voy a mi casa, que es la parte del medio, a ir para el lado del baño, que hay unas puertas baby-ven, antes de arribar a las puertas, ahí salieron dos personas encapuchadas que estaban adentro de mi casa con la alarma puesta. ¿Por dónde ingresaron? Ingresaron, que en ese momento yo no lo sabía, bueno, me enteré el otro día cuando vine después de esto, ingresaron por un punto que no hay sensor de alarma, que no sé realmente cómo se enteran, que es por la claraboya del baño, que sabían que si ellos se quedaban ahí adentro del baño, la alarma no disparaba, entonces yo tenía la alarma habilitada, pero ellos quedándose ahí, esperándome, la alarma no sonaba. Cuando yo deshabilito la alarma, se movilizan del baño y me esperan dentro del pasillo. Y bueno, ahí cuando me encuentro con ellos, me empiezan a golpear para reducirme, y bueno, forcejé un poco con ellos y me siguen golpeando. ¿Estaban armados? Estaban con un arma, lo primero que hicieron fue ponerme el arma en la cabeza, que era un revólver. ¿Y qué te pedían? ¿Qué te decían? No, por el momento ahí no me decían nada hasta que me pudieron reducir, y como no me pudieron reducir porque evidentemente no sé de dónde saqué fuerzas, me ahorcaron y cuando perdí el aire, ahí yo realmente aflojé porque pensaba también que si seguía resistiéndome, se les podía ir la mano y podía quedarme ahí. Y hasta que lograron atarme de pie y mano y después me pusieron en posición fetal, me pusieron una capucha y bueno, me levantaron, supongo que eran dos o tres, y por lo que podía interpretar, por los movimientos en donde se dirigían, me llevaron hacia la cama y bueno, ahí me dejaron, me pegaron un poquito más, y me preguntaban dónde tenía la plata, le di el dinero que tenía encima y buscaban dólares, me preguntaban que había vendido una casa, que lo cual no era real, y dónde los tenés, y bueno, y ahí escucho que entraron, supongo que cuatro personas, yo entiendo que eran entre cuatro y seis, y bueno, estuvieron dos horas y cuarto, y bueno, preguntándome dónde tenía la plata, y un montón de cosas, y sí, y bueno, y revolvieron todo, y andaban con herramientas, con martillos, con cortafierros, golpearon, rompieron, y bueno, y después todas las torturas psicológicas, que te voy a prender fuego a la casa, con vos adentro, no, mejor te voy a prender fuego en la camioneta, revisaron la camioneta también porque me pidieron las llaves, me pidieron las claves del celular para ingresar al celular, pero el celular se les quedó sin batería, y eso fue a lo último, ya cuando veían que no podían encontrar, supongo que querían el celular, o para llamar a familiares, no entiendo para qué, yo creía que era porque se lo iban a robar, pero no, y bueno, y después... Porque no se lo llevaron. No se lo llevaron, no se lo llevaron computadora, no se lo llevaron reloj, yo no tengo muchas cosas de valor tampoco, unos relojes, ni ni una computadora, ni el celular, no tengo otras cosas. Y bueno, ya lo último, cuando veían que no, me decían, bueno, ahora vamos a empezar por la mano, primero por el pie, después por las manos y después por la cabeza, me pusieron un arma en el pie, porque yo ya estaba en el piso, me habían bajado, y bueno, contaron, hicieron la cuenta regresiva de 0 a 10, hasta que llegaron, y bueno, para pegarme un tiro en el pie, para ver si yo me desesperaba, y tenía alguna información que no se le había dado, que no era real, y bueno, me van a pegar un tiro, y bueno, será lo sumo un poco de dolor, pero por lo menos en el pie pensaba, no me van a matar. Y, pero bueno, no me pegaron el tiro, por suerte, y ahí, bueno, se reunieron otra vez, se apartaron de mí, y creo que ahí decidieron irse. ¿Decían irse sin decirte nada? ¿Vos quedás atado? Sí, me respiraban muy cerca de mi oreja, cuando estaban, viste, todo, para intimidarme, y cuando deciden irse, yo empecé a, porque estaba atento a los ruidos, y bueno, empecé a escuchar que los ruidos se iban reduciendo, y hasta que lo último escuchaba que había uno al lado mío, y cuando vi que ese se fue, digo, bueno, se deben haber ido. No sabía que estaban planeando tampoco, pero bueno, me habría quedado un minuto más ahí en el piso. ¿Estabas atado? Atado, por supuesto, de pie de mano, y en posición fetal. Así que, bueno, ahí me arrastré como una burbuja de espalda, desde la habitación hasta llegar acá, busqué el celular, y apreté y vi que el celular estaba así, sin batería, así que ahí no tenía contacto, busqué un alámbrico, en el alámbrico tampoco lo podía encontrar, y lo único que tenía era el llavero con el botón antipánico de IASA. Sí, pero para hacer eso tuve que hacer todo un proceso, porque las manos las tenés abajo, a una altura inferior, de donde estaba la llave puesta, que era en la puerta, así que busqué una silla, quedé vuelta, me sentí en una silla, con los dientes, pude sacar la cerradura de la puerta, tirar el llavero al piso, de ahí me tiré yo al piso, yo pensaba que el botón antipánico no iba a funcionar, porque estos tipos estaban adentro, digo, hicieron algo, ¿cómo hicieron? Si está la alarma habilitada, la alarma no tiene que funcionar, porque es como está esta gente acá, si yo tenía la alarma, digo, esto no me va a zafar, pero digo, bueno, lo voy a habilitar, y bueno, sonó el botón antipánico y vinieron, vinieron la policía y bueno, y ahí por suerte después me llevaron al hospital, me hicieron tomografías, me atendieron muy bien y mañana, bueno, me tienen que arreglar la nariz porque... Te tienen que operar. Te tienen que operar. Y bueno, tengo golpes por todos lados, los dedos y los pies también. ¿Qué te hicieron en los dedos? Y en los dedos me pegaban con el arma para que diga dónde tenía el dinero y dónde estaba, porque aparte, viste que rompieron todo. ¿Qué te dijo la policía? Yo con la policía todavía no tuve mucho diálogo, porque la verdad que todos estos días, esto fue el martes, yo salí del hospital ayer a las 12, y la verdad que ahora estoy ocupando un poco mi tiempo en solucionar todo lo que es cuestiones físicas, ¿no?